La palabra la senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra. Gracias, presidenta. Me gustaría hacer un recuento de lo que ha sido esta semana, desde el día martes 22 que tuvimos y de acuerdo al calendario que se estableció para sacar la Ley de Ingresos, Bicelánea, Derechos e Hidrocarburos. El día martes tuvimos una reunión con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de ahí quienes pusimos primero este tema del incremento de las cuotas del agua fue el Grupo Parlamentario del PRI. De ahí empezaron a hablar acerca de este tema, que era tan lastimoso subirle los derechos del agua a los que menos tienen, que son los productores, que son los agricultores. El día de hoy, como segundo punto, tuvimos nuestra reunión en Comisiones Unidas para ver el dictamen, cómo salía y comentamos que era muy importante que desde las comisiones pudiéramos sacar el tema del incremento del derecho de agua. No hubo el apoyo, aunque todos los senadores y senadoras de los diferentes partidos hablaron y se pronunciaron de este tema, pero no quisieron que se corrigiera desde la Comisión de Hacienda y de Estudios Legislativos. Nosotros vamos a ir en contra, porque hasta ahorita no tenemos la formalidad de que exista la intención por el grupo de mayoría de quitar o poner esta reserva para que los que más lo necesitan, los que siembran la tierra, los que nos dan de comer y nos ponen el alimento, son los ejidatarios. Y quiero ser muy precisa, dentro de los 6.1 millones de pesos que es el ingreso para el siguiente ejercicio, no están consideradas estas cuotas. Eso salió a bote pronto en la Cámara de Diputados por los diputados de Morena. Hoy todavía un grupo de diputados de Morena está a favor y quiere que no se baje por el Senado el tema de incrementarle los derechos del agua a los campesinos. Y les quiero poner un ejemplo muy claro. Yo soy de Hidalgo. En el Sistema 03, que es un sistema de riego de aguas negras, existen 50 mil hectáreas que lo forma un solo módulo. En este módulo está por cinco mil ejidatarios. Esos cinco mil ejidatarios forman las cinco mil hectáreas. En este momento, por hectárea, por un riego, les cobran 35 pesos. Con esto que están proponiendo de reforma por el grupo mayoritario y que vino de la Cámara de Diputados para que se les subiera, sube a mil 200 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Se está incrementando el tres mil 500 por ciento que pague de más un ejidatario. Dicen que es a partir de 216 mil metros cúbicos. Esto es que a 216 mil metros cúbicos, que es por módulo, para todo el módulo no alcanzaría. Es mentira como lo están manejando, que es a partir de 86 hectáreas. Eso se está cobrando por hectárea, es algo que no quieren entender. Y por ese tema y por el tema minero es que vamos en contra de esta ley de derechos. Muchas gracias.